El Sistema Básico de Salud Integral, con sede en Usulután, se encuentra desarrollando el plan operativo que servirá como guía de trabajo en cada una de las instituciones de salud del departamento de Usulután. Este día aquí en el CIVASI, en el auditorio, tenemos una jornada de preparación con todos los directores de unidades de salud, con los estadísticos, con enfermeras, para planear ya nuestras actividades de todo el año, nuestro plan operativo anual, en donde implicaría revisar las poblaciones que tenemos, actualizar esas poblaciones, los muertos, los nacidos en todo este año, para incorporarlo dentro de nuestro plan y actividades para el 2015. Con este tipo de actividades, el CIVASI espera estar a la vanguardia ante cualquier amenaza o emergencia de salud en el departamento usuluteco, tomando en cuenta el trabajo desarrollado por las unidades de salud de cada municipio. Unificar criterios sobre el desarrollo de las actividades, las actividades que nos queremos planificar para este año, los indicadores cómo los vamos a ir evaluando cada mes, cada tres meses y anualmente, y también cómo es el trabajo de equipo a través de la municipal, las micro redes y la red departamental, y con el CIVASI, para apoyar y lograr este resultado de estas metas. Es unificar y establecer nuestro plan anual operativo, lo que se pretende hoy este día, salir hoy y mañana con nuestro plan para el 2015. Enmarcados en la reforma de salud, que fue iniciada en 2009 por el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, se crearon las unidades conocidas como Equipos Comunitarios de Salud Familiar, que en el departamento de Usulután mantienen presencia en 18 de 23 municipios, informó para Noticiero Sucesos, David Cruz.